Y cambiamos de tema, decenas de vehículos fueron vandalizados en un edificio de la pequeña Habana. Pasamos ahora con Ibel Luis y el informe. Hola, ¿qué tal? Pues residentes de este edificio de la calle 8 y la avenida 36 del noroeste de Miami se despertaron con la amarga sorpresa de ver que sus vehículos habían sido vandalizados. Ahora piden que se añada más seguridad. Cintas amarillas aún cubren esta noche los 22 vehículos que fueron blanco de vandalismo. Esta mañana un residente del lugar llamó a las autoridades para denunciar que sus llantas habían sido cortadas. Cuando la policía llegó, se dio cuenta que había numerosos autos que habían sido vandalizados y todas las llantas están prácticamente en el piso. Los residentes están muy molestos ya que tendrán que pagar cientos de dólares en arreglos. Estoy preocupada de lo que voy a necesitar pagar para arreglarlo. Y estoy títate con mi carro y mi mamá está afuera de la ciudad y no sé cómo decirle. Según las autoridades, los delincuentes no se llevaron nada de los automóviles, pero esta señora nos dijo que justo ayer fue víctima de un robo. Ayer, en el auto nuevo que no tiene un mes, me forzaron la puerta del chofer y me sacaron la bolsa de aire. Yo estoy por el momento viviendo en casa de mi hija y el teléfono se me inundó de llamadas, pero no pensé que fuera así. Los residentes coinciden en que el edificio debe aumentar la vigilancia y seguridad. Entonces vamos a tratar con las cámaras de seguridad a ver si se puede corregir en algo y que haya más seguridad. El responsable o responsables de este incidente enfrentarían cargos por cada vehículo vandalizado. La policía revisa ahora videos de vigilancia de otros edificios en el área. Se le está pidiendo a personas que vivan en el área, que vieron cosas extrañas, que nos llamen con información. Si tiene cualquier información que pueda ayudar a las autoridades en este caso, se puede comunicar anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Para América Noticias, les informó Yvette Lewis.